Hola familia, muy buenas noches, acá estamos de vuelta con otro videito más Siempre para mí es un gustazo enorme saludarlas y saludarlos Aunque en lo que yo hablo y en lo que yo digo, muchos y muchas no están de acuerdo Estoy recibiendo críticas, muchas críticas Pero yo les he dicho, las cosas en este canal se dicen como yo las veo que son Y pues muchos no van a estar de acuerdo, pero así es la vida Algunos van a opinar diferente y pues no todos tenemos que opinar lo mismo Pero hay un comentario que me encantó y se los voy a leer ahorita Ahorita lo voy a leer Ay muñeca, no, tómale captura con este Porque ahí lo voy a leer Bueno La persona se llama Patricia del Águila Vamos a leer este comentario Ahora sí señora Flory, como pocas veces debo de aplaudir este video Lo que dice usted y sí, este muchacho dice la verdad Es justo que sean felices Si viera yo que es golpeador y abusara de su ex Pareja no estuviera de acuerdo Quiero decirle que muchas veces con sus comentarios Ha hecho brotar de mí mis peores críticas Pero sé que fuera de sus expresiones A veces muy hirientes A veces muy hirientes Usted se ve ser una muy buena persona Al igual que luz Porque quien ama a los animales los protege Sigue el comentario Y le quiero decir a Patricia Aguilar Nuestros animales Nuestros babies Nuestras mascotas Como se le llamen Son la prioridad Porque Ellos no se saben defender Y para que alguien les haga algo A nuestros perritos Pasarán sobre mi cadáver Y sobre el cadáver de mi hija Porque nosotros Yo voy a hablar por mí Pero ella Ama sus animalitos Y ahí están los videos Yo no tolero ver Que nadie esté maltratando un animal De ninguna clase Acá en Estados Unidos No puede uno escuchar muy tarde El ladrado de un perrito Porque Se le llama al departamento de animales Y nosotros estamos rodeados de gente Que ya bien tarde Tienen amarrados con una gran pita Sus perritos afuera Y los perritos ladrando Y para nosotras Nuestros peluditos Son nuestra prioridad Sean perritos Gatitos Lo que tengamos Y muy bonito comentario Pero acá sigue Porque es bastante Ah ¿Dónde está? Acá sigue Dicen Disculpe Disculpe si alguna vez Le hablé fuerte Es porque de Verdad Aunque le parezca Imposible En mi casa No se hablan Grosserías Y si damos golpe Lo hacemos Muy Diplomáticamente Pero mis respetos Por toda la Dedicación Y respeto Hacia los Más Desprotegidos Que son Nuestras mascotas Hoy si la aplaudo Sé que le puede Importar Una hectárea De Y puso unos puntos De mierda Pero se lo digo Hoy de corazón Ella se llama Patricia del Águila Casi no la veo Comentar Creo que Posiblemente Sea de otros Canales Pero ella Ve los videos Y Y pues Me está dando La razón En muchas cosas Como todas Mis hermosuras De todos los días Que me dejan Los comentarios Bonitos Y ellas Las que me dejan Mis comentarios Bonitos Siempre Están de acuerdo Con lo que yo hago Porque Yo se los digo En la manera Que me ponen Los comentarios Ahí Y pues Algo otras Personas Que vienen De otros Canales Pues me vienen A criticar Como otras Que acabo De leer Que De lo que dije Que la Noemí Era fea Me dijo Que me viera Un espejo Que yo Yo estaba Peor que ella Pues en ningún Momento Señora Mire se me olvidó Tomarles La captura Yo no he dicho En ningún momento Que estoy bonita Usted no escuchó En el video Señora Lávese los oídos Y escuche bien El video Yo no estoy Diciendo Que está fea Y que yo soy La superwoman En ningún momento Lo dije Señora Así es que Ponga más atención A lo que yo estoy Hablando Mire lo que habla Mi boca Y destápese Los oídos Vaya a la cocina Y tal vez Tenga un taladro Y sámpesalo En los oídos Que le traspasa Este otro Y así se le va La porquería De completo Y después Me comenta Pero no venga A decirme a mí Que me mire En un espejo Porque en ningún Momento Yo he dicho Que soy bonita La gente Me podrá Ver fea Gorda Cerdas 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 Vaca Ballena Ñoña Como sea Pero ante los ojos De Dios Yo me amo Como soy Yo no me ando Poniendo pretextos Yo no ando diciendo En el espejo Dios mío Por qué me dejaste Tan fea No Yo me amo Como soy Yo soy Yo soy linda Mire señora Yo duermo Como tranquila Y a mí me vale Tres hectáreas De mierda Lo que usted O lo que vengan A opinar de mí Pues ya las que me conocen Saben que me paso Por el arco del triunfo Lo que van a decir Bueno Vamos a dejar Este tema Hay muchos temas Que vienen Atrás Porque hay mucho De que hablar Pero voy a Ahorita solo a tirar Dos más videos En la cocina Con Flory Porque pues Mis tripas Tienen hambre Y sigo Tengo que seguir Engordando Porque así pues No me Rebajo de peso Y ya soy conocida Como la Como la cerda Del youtube O como la gorda O como la ñoña Como me quieran decir A estas alturas De mi vida A mí ya no me afecta Así es que Vamos a continuar Con el video ¿Qué creen? Pues como yo Se los dije No llegaría Ni diciembre Cuando ya Esa relación Terminaría Pues claro Que por supuesto Que ya la niñita Dejó al abuelo Ahora para él Si es muy importante La vida de su hija Y hablando De la élida Ahora No son las fotos De la nietecita Que pone en los videos Ya las quitó Ya no están Las fotos De la Sharia Ya no habla De ella Ya el amor De su vida Ya no es él Era obvio Por Dios bendito Gente Familia hermosa Yo lo dije Ella también En el club En el ¿Cómo se llamaba? En el grupo Que tenía De Whatsapp Ella confirmó Que el Miguel Tenía el chilín piquín Chiquitito Y que lo tenía Hecho un asco Lástima Que yo no tomé Capturas Porque ahí En la En el Grupo que tenía Ahí fue que lo dijo ¿Verdad mami? Sí Ella está ya medio dormida Y despierta Pero que se duerma Porque así Cuando yo vaya a comer Pues no tengo mucho Que hacerle en la cocina Ya solo Hacerme un cafecito Y ya Porque ahorita Ella se duerme Pues ya es tarde Ella está muy cansada Porque si trabajamos Y mucho A veces las personas Nos critican Que no hacemos nada Que solo nos aplastamos Hablar Y que no trabajamos Pero nadie vive Con nosotros Pero bueno Familia Terminó el amor Era obvio Que la Shadia No amaba A este hombre Este hombre Quedó un ridículo Quedó en ridículo Ahora anda poniendo Yo no sé Cómo la élida De verdad Permite que este hombre Ponga sus fotos En la Portada Del video Para él Ahora si es muy importante Su hija Cuando hace unos días Atrás Yo puse Esa captura Donde él le contestó A una mujer A una persona Que le dijo En Facebook Le hizo un comentario Y la respuesta De él fue Mi hija Será siempre Mi hija Pero estoy enamorado Y ahorita Shadia Es el amor De mi vida Imagínense En qué cabeza Cabe Que la Shadia Se podría fijar En semejante Tonel No le puedo decir Más No se imaginan Cuanto Yo le mandé A decir Cuando él Me amenazó Porque es la verdad Es la puritita Verdad La que le dije Porque que se vea En un espejo Yo se lo dije Que no iba a tardar Esa relación No tenía Para más La nieta Lo quería Solo por el Dinerito Que podía tener Pero este hombre Ya estaba En picada Y de hecho Tiene y corre Con suerte Porque ya empezó A subir las vistas Ahora ya Ya como Ya no hay nada Con aquella La nieta Ahora está La Cleidy Pero la Cleidy Está ahí Es doble cara Porque ella Misma Dijo Que el Miguel Quería con ella Y como ella No lo aceptó Fue que la votó Ahora solo falta Que vaya a caer La Cleidy Como cayó La otra Pues la novia Del pueblo Porque obviamente Ahorita por otro tipo Dejó Al abuelo O sea Que lo que la madre De doña De este hombre Doña Tona Dijo Que era la novia Del pueblo Efectivamente Estaba dando Y diciendo La verdad Me imagino Que la pobre señora Como Dios La ayudara Se hincaba O no sé Si se podía Hincar A orar A pedirle Al Creador Del cielo Y la tierra Que por favor Quitara A la novia Del pueblo Del camino Para que la élida Y su nieta Pudieran tener El padre Y la pareja Espero en Dios Que la élida Tenga ovarios Y tenga pena Y vergüenza Y no regrese Con este hombre Después Cuando el hombre Andaba de Birriondo Caliente Con la Muchachita Esta A la élida Gritó En muchos Videos Diciendo Que no sentía Nada por ella Y que Ya había conocido El verdadero amor Que era la Shadia O sea Que pena Y que Vergüenza De verdad Señora élida Ojalá usted Pudiera ver Este video Y no permita Que pongan Fotos de usted Porque ahora Que ya lo tiraron Le dieron una patada Por el fondillo O sea Por el frijolero Ahora si Menciona A Eli A mi hija Y a Eli Eli Él dice Que difícilmente Se enamorará Otra vez Nadie se lo cree Porque ven Que van saliendo Videos de lo que Él hace Con las muchachitas Pues así es Que familia Atención A esto Que aquí Tronó Ya no hay fotos De ella En los videos De este hombre Ya quitaron Todo de todos lados Esperen El siguiente video Familia bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!